Estás disfrutando Caripeo Extremo. Estamos de vuelta mi raza, gracias por seguirnos viendo. Tengo los primeros saludos para mi amigo Marco Antonio Mandujano Jiménez, que nos ve allá con los grandes amigos de Carnita a la Luz, ya estamos viéndolos, muchísimas gracias. Efraín Hernández también nos ve en Comofor, Guanajuato, gracias. Galindo Rojas dice para el Cocuyo, mil gracias mi raza. Efraín Becerra también nos está viendo. Heriberto Morales, Rancho Santa María, también nos ve el amigo Ángel López. Ramiro Ramírez García dice saludos para San Miguel de Allende, Guanajuato, a toda la gente guanajuatense, para el borrachito enamorado, órale. Saludos, Siete Copas desde San Diego, California, saludotes. Le mandamos un saludo a nuestro amigo Juan López, que nos ven, él es el humilde de San Miguel Huautla, ponga la canción de No Recuerdo la Tarde, él es de Oaxaca, saludotes cordiales. Gracias para nuestro amigo Jesús Cabrera, para Marco Antonio Herrera, para la gente de Güerito de Santa Mónica Hernández, para nuestro amigo Juan Zamundio, gracias Jorge Reyes, y toda esa raza maravillosa que nos ve, señores. Gracias también a mis amigos de Rancho Lanonal, de San Antonio de la Cala, a mi amigo Gaudencio Andrade. Saludos, Racía, desde Denver, Colorado, a la familia Andrade. Y sueltenle, que dice, suelten lo que no es culpable, puerta. Esa está buena, compa. Sí, 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 hay que grabársela, hay que grabársela. Suelten lo que no es culpable. Rancho Cerro Viejo dice, saludos, compas, y que vio el jaripeo, no siete copas, o nos vamos al torneo de San Pedro Jaltepec, el Venado Mochistlán, habrá jaripeo, con el Torazo Águila Blanca, el 29 de abril. Saludos a mi amigo de Rancho Cerro Viejo. Bien, vamos a continuar en esta noche, señores, invitándolos a que ustedes nos sigan sintonizando, a través del canal 071. Muchísimas gracias a la gente que nos escribe en las redes sociales. Copa Titán, hablar del siguiente video es darle un poquito, pues, previo al video al arraso. Así es, efectivamente, yo creo que va más de recomendación a los amigos jinetes, y no es hablar nada más a los amigos jinetes principiantes, sino que también a los jinetes profesionales. Les ha pasado esta cuestión de que se bajan del toro cuando todavía están con la escuela atorada. Se atora al bajarse, podría decir. Efectivamente. Porque la escuela de gancho prácticamente siempre anda peligrando, anda jugando todavía cuando, en el momento que se cruza la pierna o en el momento que se clava la escuela, ¿verdad? Sí, eso es. Hay jinetes que tienen la costumbre de, yo le llamo así en lo particular, no sé mis amigos cronistas que nos ven en esta noche, cómo le puedan denominar, yo le llamo abandonando la monta, ¿no? Ni el toro ha caído bien, no ha caído bien el lazo de los caporales en los cuernos del ejemplar o no está asegurado y deciden abandonar la monta, bajar la espuela cuando el toro llega a bajar su jugada o cuando ven los tubos. Yo siento que hay ocasiones también que hay un porqué, compadre, yo siento que a veces el toro va azotando al jinete en lo que es el arillo y quizá el jinete a veces el cansancio mismo hace de que él se tenga que bajar, sin a veces pensar de que todavía está atorado. Muchas de las veces accidentes se han dado por esa parte cuando el jinete lo está golpeando el toro, se acerca al arillo y lo que decide es agarrarse de los tubos y efectivamente es cuando el toro repara, cuando siente que el jinete la afloja un poquito, el toro empieza a reparar y efectivamente es cuando queda atorado. Hay jinetes que tienen la costumbre de bajarse de frente, compadre, el toro está afrontilado, asegurado, sobre los cuernos tubulares y ven el tubo enfrente, deciden bajarse, muy peligroso porque puede llegar a levantar la cabeza. Imagínate, imagínate. La cabeza del toro. Jinetes, recomendación, recomendación, tal vez hagan o no lo hagan, pero es una recomendación de su servidor, nosotros, que por ahí cuando se bajen el toro, háganlo, cuando el toro esté asegurado, cuando el payasito esté jalándole la cola al toro y pueda por ahí asegurarse bien y usted abandone la monta. Traten de aguantarle lo máximo, tratar de no abandonar la monta porque puede ser trágico y muy peligroso. Compadre, hay un siguiente video que le vamos a recomendar a toda la gente. Esto fue en Como For Guerrero, ahí jugó Rancho Las Cubatas, compadre, ¿cómo la ve? No, vamos a ver este video y juzgue usted mismo de lo que acabamos de hablar es parte de esto. Nuevamente le recordamos, es cobertura especial de Jaripeo Extremo, producción original. Venga, muchachos, adelante. Y esta es la reina de los unes, y es la banda chilacachopa, y los chacos de la luz, compadre. y los chacos de la luz, compadre, ¿qué es lo que acabamos de hablar es parte de esto? En nombre de Dios, y de la Santísima Virgen de María, que así sea Dios, que así sea. Amén. 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 ¡Gracias! 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 ¡Ya está! ¡Ya regresamos señoras y señores! ¡Turos exterminadores de Rancho Las Cubatas! ¡Que bárbaro! ¡Qué chulada de todos los compadres espectaculares! Así es. Tiene que ser, hablar de un rancho. Cuando nosotros anunciamos un rancho, cuando ya se tiene un nombre de rancho, quiere decir que tiene que ser buenos. No podemos anunciar un rancho. Hay de ranchos a ranchos. Tanto un potrero, Rancho Las Delicias, Rancho Dolores, ¿no? De allá de la costa. Ah, efectivamente. Pero ya hablar de ranchos de reparos, que son ganaderías, se puede decir, pues ya son de prestigio. Algunas colocadas entre las mejores plataformas de jaripeo, otras de medio filo, de medio nivel, y otras de un tercer nivel que pueden llevarse los toros a pierna suelta, a toros de calentamiento, contrajinetes que también están empezando. Pero hablar de ese tipo de toros y que lo monten los jinetes que están empezando, no va a la paz. No tendría un éxito total. Claro, efectivamente son ranchos que ya se dedican, se enfocan, se especializan en la selección de toros de reparos, sobre todo, ¿no? Esa parte tenemos que recalcarla, ya lo mencionabas muy bien, y haces muy bien la distinción entre ranchos y ranchos. Así que hablar de estos ranchos y sobre todo en estos eventos de jaripeo, son ranchos verdaderamente espectaculares, como ya lo decía hace rato, se enfocan a esto, se especializan en esto, en la selección de toros de reparos. Y hoy en día, señores, la gente que nos ve, amigo televidente, amiga televidente, el jaripeo está pegando con todo hoy en día en la República Mexicana. Muchas ganaderías han salido, muchos jinetes se han dado a conocer, pero está bajando de precio. Se está, no sé qué está pasando, pero solamente los de primer nivel, los de primera fila, son los que mantienen su precio y cobran lo que es. Pero los que están empezando, los nuevos, tienen que sacrificar el precio, el viaje, llegar a montar como jinetes, y bueno, porque hay mucha competencia. Sí, claro, es todo por lo mismo, la misma competencia, como tú lo dices, tiene que a veces hasta salir poniendo, me imagino, ¿no? Compártelo, vamos a ir a corte y regresamos. Vamos a continuar con más, señores, no le cambies, es jaripeo extremo. Venga, ándele. ¿Qué tal, amigos? En esta ocasión los saludamos con el gusto de siempre desde El Parador, el Embajador de Oaxaca. Nos invitamos a que consuman el mejor mezcal, el mezcal hecho arte, 100% oaxaqueño. Y en esta ocasión los invitamos para que visiten nuestras redes sociales en el Facebook como Mezcal Embajador de Oaxaca. Sabor y tradición, mezcal añejo, mezcal reposado, crema de mezcal, lo mejor del mezcal oaxaqueño. Se lo recomendamos, su amigo de siempre, Erick Rojas, el 7 copitas de Jaripeo Extremo, adictos al peligro. ¿Qué han dicho miedo? Sí, señor. No es una ficción, es una nueva realidad que brilla. Pegasos de Oaxaca, los Pegasos de Oaxaca, del rayito de San Antonio, la palomilla más joven, con grandes éxitos, que han sido anotados en su trayectoria. En el 2011, les puntaron, desafiando a las graderías más importantes. Contrataciones con el hombre que guía sus pasos, rayito de San Antonio, teléfono 951-194-2623. Síguenos en Facebook. La palomilla, Pegasos de Oaxaca. ¡Casos de Oaxaca! Estás disfrutando, Jaripeo Extremo.